¡Hola a todos! Soy JohnPJC y esto es Zelda. Vámonos con este nuevo santuario, continuando por el capítulo anterior, en el cual no llego aquí, pero para ello tenemos diferentes habilidades, como por ejemplo esta de aquí de Témpano, la cual nos es muy interesante. Pero no sé muy bien por qué no... Ahora sí. Vale, no sé por qué antes no me dejaba, pero bueno, podemos subir así de este modo. ¿Y ahora qué, amigos? Ahora ya no sé qué hacer. No, en serio, ahora no sé qué hacer, me cago en todo lo que hable. ¿Pero esto qué es? Mmm... Tengo problemics, gente. ¿Cómo llego yo ahí? Porque dudo mucho que el congelarlo se quede ahí, que sería lo tuyo, gente. Pero, ¿en serio se queda? No tiene sentido alguno que se quede ahí, ¿no? Para mí al menos no, pero vale. Ya estaba pensando yo en volver, porque a lo mejor me hacía falta algo especial o algo así. Pero ya veo que no. Vale, vamos a ir por aquí para ver si hay algún cofre que no vemos con perspectiva o lo que sea. Me parece que no hay nada. Lo cual es curioso. Y ahí caen unas bolitas. Vale, hay agua en todos los sitios, lo cual mola bastantito, gente. Mola bastante. Qué susto. Quería saltar y no he saltado bien. Ahí tiene que haber algo también fijo, ¿no? Dentro que cabe, a ver. Ah, amigo, este es el sitio supremo por el cual tendremos que ir desde arriba o algo. O tendremos que colocar aquí la bola esta que está cayendo. Igual, igual es eso. Vale, pues vamos a ello, gente. Congelamos. Y saltamos. Me da un mal rollo esto, peña. Voy a asegurarme. A ver, que no veo. Me cago en todo, tío. Ahí. Vale. Ahora el mal rollo que me da esto es que si yo me pongo aquí esto se cae o algo, ¿no? Vale. Vale. Ya está. Yo lo que veo es que puedo ir por aquí, punto. O sea, igual se puede hacer un poquito más rápido. Pero llámame loco, yo no me la juego. Yo no me la juego para nada. Perfecto. Y perfecto. A ver, hay que ir hacia... Vamos a esperar a que caiga la bola. Vale. La bola cae de allí arriba. O sea, yo voy a pasar y voy a continuar por ahí. Vale. Porque se puede ir, ¿no? Creo yo. Me la quiero jugar con un salto de comunal. Porque la puedo liar en cualquier momento, amigos. Hacemos así, otro escaloncito. Y ya estaría, ¿no? O sea, ya estaríamos en esta parte. No sé dónde cae la bola. Vale. Igual soy imbécil. Igual la bola lo que tengo que hacer es enviarla a la otra parte, gente. Y creo que es más bien eso que otra cosa, ¿vale? Así que vamos a volver a que esto se pierde, ¿no? Que no puedo hacer muchos. Vale. Ok. Ok. Vale, a ver. Intuyo, gente. Intuyo. Vale. Vamos a rebobinar. Peña. A ver. Yo lo que he pensado es que eso se tiene que poder... Ah, amigos. Si es que se puede hacer de otra forma. Y yo soy tonto. A ver. Vamos a mirar esto con un poquito de perspectiva. Porque es que no tenemos perspectiva apenas. Apenas lo he mirado y así soy yo. Y soy el puto amo. Vale. Podemos poner un hielo, supongo, en esa parte. O simplemente parar la roca o algo. Supongo yo. O yo que sé. No. Es que eso está bien puesto ahí. Y lo que estaba haciendo yo era una completa gilipollez. Vale. Está más o menos claro lo que hay que hacer, ¿no? O sea, simplemente hay que pararlo. Y ya está. Vamos. Pararlo tampoco. Me refiero a... Ahora lo entenderéis un poquito mejor. Pero sí, lo habréis entendido, supongo. Vale. Al menos. Al menos esto es la clave, gente. Así que eso mola. No. Me cago. ¿Qué cojones? Y se me quita. Pero, tío. Pero, tío. Es que la mala suerte que tengo, tío. ¿Me tengo que caer por el ladito? ¿Really, nigga? ¿Really? En fin. Me he quitado uno de vida, ¿vale? O sea, no pasa... Bueno, no pasa nada. No pasa nada entre comillas. Porque ahora yo coloco este y se quita el otro. Ah. Genial. A no ser... Que haga esto. Puto amo, ¿no? Vale. Ahora, porfa, please. Vale. He aquí... Madre mía, loco. Vale. Vale. Vamos a probar ahora, gente. Lo sabía. Vale. Bien. ¿Qué cojones? Uy. Uy, gente. Uy, gente. ¿Vale? Uy, gente. Vale. Me cago en su prima, no. La del pueblo. Emm... ¿En serio? ¿Really, tío? O sea... Vale. Voy a ver si puedo hacer otra cosita. Que es... La siguiente, gente. Que es... Colocar esto así en plan... Paralizar... Vale. Sí, creo que podría. Vale. Creo que podría. Creo que podría. Ah, que ahora no tengo la espada. Me cago en panini, tío. Bueno, no pasa nada. Vamos a relajarnos. Vale. Luego hago así, cambio y tal. Venga. Está hecho. Está hecho esto. Esto es, al final, pillando muchas cosas de poquito a poco y tal. Me mola, me mola. La verdad es que está curradete, ¿no? Está curradete, gente. Venga. Vamos a ello. Vamos. Bien. Y ya está. Easi, amigos. Easi. Sí, señor. Bueno, Easi ha tenido su dificultad un poquillo, ¿no? Pero... Somos los putos, vamos. Vale. Nos faltaría el cofre de la vida, ¿no? Porque siempre hay un cofre. Gente. Siempre hay un... Siempre, vamos. Siempre suele haber un cofre. Que no sé dónde estará. Míralo dónde está, amigos. Vamos a pillar el cofrecillo. Rupia púrpura. Increíble. Y ganamos 50. Rupia púrpura, tío. Pero púrpura. 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 Con R, ¿no? Púr de sí, ¿no? Con R. Ahora estoy pensando si es con L. No, si es con R. Bueno. Examinamos. Madre mía. Igual hago un capítulo o algo en plan solo... Solo estas cosas porque... Ojito con esto, ¿no? Al superar la prueba habéis demostrado que sois un auténtico héroe. Bla, bla, bla. Y ahora Zenyatta me da el símbolo de la valentía. De la valía, perdón. Ok. Y no recupera la vida, gente. Eso está muy bien. He cumplido con mi cometido, que es la bendición de la diosa Ilia. Vale, menos mal. Menos mal que vinimos con la vida entera. Porque al caernos, pues hemos empezado en otra zona. O sea, hemos vuelto al mismo sitio donde nos hemos caído. Pero con menos vida. Mira, si hubiésemos perdido por completo la vida, pues hubiésemos empezado desde el principio en tuyo. Vale, ahí a la izquierda hay un señor que me mira. A ver, esta espada es muy lenta, tú. Quiero cambiarla. Mandoble y espada. Es que mira, esta espada ya es mejor. Y otro mandoble. Vale, esto es mandoble. Bueno, voy a quedarme con este, pero... ¡Qué tranquilidad! Hola, no me suena a tu cara. ¿Es la primera vez que viajas por aquí? Aunque el gran cataclismo ocurrió hace muchos años, estas tierras ya no son tan seguras como antes, ¿no? Hay muchos monstruos cerca, campando a sus anchas, sobre todo cerca del castillo de Hyrule. Esa zona es muy peligrosa. Por eso, para los viajeros es muy importante aprender a preparar elixires. ¿Elixires? Sí, si mezclas ingredientes que provengan de monstruos con insectos, puedes crear todo tipo de remedios y elixires. No sirven para recuperar energía, pero te proporcionan otro efecto igual de beneficiosos. Por ejemplo, te darán más velocidad o resistencia a las inclemencias del tiempo. La verdad es que sabiendo tan poco de su previvencia, es increíble que hayas sido capaz de llegar hasta aquí. Venga, te daré uno de mis elixires. Me has caído bien. Elixir raudo, y ahora va y lo vendo. Te permite desplazarte un poquito más rápido tanto al correr y al trepar como al nadar. Lo cual, pues, está bastante bien. Guay, se prepara con un lagarto raudo y un trozo de monstruo. Yo siempre suelo llevar unas 10 botellas en la mochila. Me cago en panini con la loca esta. Lagarto raudo y trozo de monstruo. O sea, que aquí hay que pillar un huevo de cosas, ¿no? Dice que ese santuario ha estado ahí desde hace más de 10.000 años. La verdad es que hay muchos repartidos por todo Irule. No da estos pasos sin ver alguno. Hay arqueólogos que están muy obsesionados por encontrarlos todos. Se pasan la vida buscándolos. Si lo piensas, todo ese misterio, este misterio que los rodea, es bastante atrayente. Pues yo ya he encontrado cinco, amiga. Y llevo dos gritas. O sea, solo digo eso. Vale, ahí está el vendedor. Y este, esto parece un circo, la verdad. Posta de picos gemelos. Pero sí, está en la posada, obviamente. No me digas que podemos pillar un caballo. Señor del bigotillo. Bienvenido a la posta de picos gemelos. ¿Qué te parecen las vistas bonitas, verdad? Bueno, mirándote a ti no mucho. Cuesta creer que todo esto quedará totalmente arrasado tras el gran cataclismo. Dicen que gracias a la bendición de los picos gemelos, la vida volvió a esta zona. Incluso regeneraron los caballos salvajes. Para que veas lo poderoso que puede llegarse la naturaleza. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Te dirige a la aldea Kakariko, ¿no? O a la aldea Aita. Atelia. Atelia. ¿Vale? En la aldea Kakariko es donde viven los miembros de la tribu Sheikah. Según dice, antiguamente era una tribu que fabricaba artefactos muy peculiares y casi mágicos. Sin embargo, el rey de entonces decidió que sus integrantes podrían ser peligrosos y empezó a perseguirlos. Ojo, ¿eh? Está hablando del fantasmita este, ¿no? Los supervivientes no tuvieron más remedio que huir y dispersarse por todo Hyrule. Si quieres ir a Kakariko, coge el camino del norte. Cruza el puente de piedra y sigue la senda. Llegarás a las puertas de la aldea enseguida. No tiene pérdida. ¿Quieres saber algo más? Me conozco la zona como la palma de mi mano. Bueno, los caballos salvajes. ¿Has visto algún caballo cuando venías aquí? No hay tanto como antes, pero todavía se ven unos cuantos. Los caballos salvajes no están acostumbrados a tratar con ilianos y huyen despavoridos. Si consigues atrapar uno, habla con mi hermano Tater para que lo registre a tu nombre. ¿Cómo podría enseñarte? Yo podría enseñarte un par de cosas sobre atrapar caballos, pero tengo mucho trabajo en la posta. Si te interesa el tema, mis hijos estarán encantados de ayudarte. Saben tanto como yo. ¿Quieres saber algo más? No, venga, hasta luego. Ten cuidado. Puede que aparezca una zona tranquila, pero se nota que la influencia del gran cataclismo. De noche, por ejemplo, aparecen muchos monstruos con sed de sangre. No te confíes. Vale, te voy a preguntar otra cosa ya de paso. Para domar a un caballo salvaje hay que ser constante. No es una tarea fácil, pero se lo consiguen muy gratificante. Y créeme, sé lo que digo. No en vano obtuve el segundo puesto en el torneo de doma de caballos. Ah, pringao, segundo. Ok, ¿y por qué pones esa cara? No me crees, ¿verdad? Muy bien. Bien, en ese caso no me queda más remedio que mostrarte los chavarín. Yo, Saren, el segundo mejor domador de Nacluda, te reto a un duelo de doma. Acepto. Bien, ese es el espíritu. Lo único que debes hacer para ganar es traerme un caballo salvaje antes de que se acabe el tiempo. Hay muchos caballos salvajes por esta zona. Atrapa uno y tráelo de vuelta. Vale. Mi mejor marca es de dos minutos. Tendrás que traer un caballo dentro de ese límite de tiempo. Adelante. Vale, ¿y cómo domo? Colega, ¿cómo domo? Por cierto, los caballos salvajes son muy desconfiados. Procura acercarte a ellos sin que te vean o irán. Ánimo, mamá, mamá. ¿Ya está? Vale. Pues más o menos ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Mira, dame todo esto, amigo. Dame también todo esto. Dámelo todo, papu. Vale, pues... Y ahí tenemos más comida para pillar y demás. Vale, ahí veo un caballito. Lo malo que hay tres. Todavía no sé cómo... Cómo capturarlos, ¿eh, gente? Si se da vuelta ahora, me veo a rayar bastante. No mejoro, ¿ves, tío? ¡Montar! Me ponía a montar, pero el mierda este me ha dado. Y yo me cago en todo. Ahora. Madre mía, madre mía, madre mía. Acariciar, acariciar, acariciar. ¿Cómo es acariciar? La L, tío. Le estaba dando a la L. Y yo, su puta madre, los mierdas estos. Joder. Y me pegan. Los mierdas estos secas, chaval. Ah, tío. A cagar. Tío, es que es injusto, colega. Tú también a cagar. Tío, es que me cago en todo. Los tenía ya así a tope. ¿Y qué pasa? Ah, no, espérate, que vienen los enemigos de mierda. Tío. No mola. No mola. Se acabó el tiempo. Eh, qué pena. Seguro que la próxima vez se te dará mejor. E igual la próxima vez no tengo la mala suerte de que haya enemigos. Pero vamos, eso estaba preparado por el juego, lógicamente. No es tan fácil superar el récord, ¿verdad? Está tirado, colega. Venga, otra vez. Te reto, amigo. Hombre, por favor, tío. La tontería, gente. Ah, que ahora ya aquí no hay caballos. Bueno, allí hay uno. Unos cuantos. A ver, supongo que el de allí me verá, ¿no? Aunque así no me debería ver mucho. Vale, me tira, tío. ¿Cómo es esta mierda? Joder, pone L y le estoy dando la L, tío. Le estaba dando la L. Es que no sé en qué momento hay que darle, tío. Un tutorial hubiese vino de puta madre. Pero, claro, supongo que el tutorial lo tienen los chavales. Vale, es que hay que darle más rápido, ¿no? Intuyo. Creía que había que darle como en el momento. Vale, ese caballo tiene buena pinta. Ah, ahora sí. Estarle rápido simplemente. Espolear. Ah, que se lo tengo que llevar también. ¿Hacia dónde era? El sitio. Hacia allí. Encima se lo tengo que... Pero, tío, no te pares. Ah, que no puedes saltar eso. ¡Venga! Se acabó el tiempo. Que ya lo tengo. Qué pena. Seguro que la... Pero, ¿qué cojones? Si ya lo tengo. Tío. Pero, ¿eres tonto o qué? Eres tontísimo, señor bigote. Tío, esto no me mola, tío. Vamos a ver si consigo el puto caballo. Debería... Ah, en fin. Sí, es cierto que hice lo de traerme el caballo. Vale, ok. Ya está. Vamos a pillarlo de nuevo, tío. La tontería. Venga, vamos. Creía que iba a ser más complejo lo de tomar un caballito. Pero se ve claramente que no. Vamos para allá. Ya está. Acariciar, acariciar, acariciar. A tope. Uh, qué complicado. Madre mía. Pero, ¿por qué no puedo dirigirlo, tío? A ver, a ver, a ver. Tío. ¿Puedes pasar? Impresionante. No pensaba que pudiera superar mi récord tan fácilmente. Pero debo de confesar que en el torneo solo competimos mi hermano y yo. Así que tampoco tiene mucho mérito. Aún así, tu excelente actuación se merece un premio. No creas, aquí tienes. Y me da rupia púrpura. Púrpura. Dijelo otra vez. Me da dos... Ah, no. Me da cincuenta, ¿no? Intuyo. El récord del domador. Bueno, estos son misiles secundarias que no hacen falta ni nada. Vale, ¿y cómo? Si me bajo, todo bien, ¿no? Te digo... Te lo digo yo, que por algo tal, tal... A ver. La aldea Atelia. A ver qué pasa con esa. Se encuentra casi al límite de Hyrule. Apenas sufrió ataques durante el gran cataclismo. Por eso todavía disfrutan de una vida muy tranquila. He oído que ahora tiene en un centro de investigación. Lo llevan unos científicos un poco peculiares. Para llegar a Italia... A... Joder, el nombre. A... 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 Atelia. Es que yo le digo Italia, tío. Justamente al revés. Cambio la letra E, A. Pero bueno, Atelia. Sigue el camino del norte hasta que llegues a una bifurcación. Y toma la senda del este. A pie es un buen trecho, pero a caballo puedes plantarte allí en menos de un día. ¿Quieres saber algo más? ¿Me conozco la zona? No, ya está. Gracias. En esta posta podemos ocuparnos de tu caballo mientras tú disfrutas de un merecido descanso. ¿No me suena tu cara en la primera vez? Claro que sí. Campeón. En ese caso te explicaré todo brevemente. En las postas no solo puedes quedarte a dormir. También funcionamos como un establo. Nos ocuparemos... Ocupamos de cuidar a tus caballos para que puedas sacarlos a dar una vuelta siempre que quieras. Seguro que has visto caballos salvajes durante tu viaje. Si atrapas alguno y llévalo a una posta. Allí podrás registrarlo como tuyo. Y vártelo en tus aventuras. Puedes registrar hasta cinco caballos que podrás sacar y cambiar como a ti te plazca. ¿Quieres que te explique algo más? ¿Cómo pillo caballos? Bueno, eso ya lo sé. ¿Qué? ¿Qué? Eso es bastante fácil. Me cago en todo. Creía que iba a ser más complejo. Creía que había que darle a la L cuando se te indicaba ahí. Y cada vez más rápido o algo. Pero... O sea, una. Luego que te aparecía otra vez. Otra vez. Así, ¿no? Cada vez que te apareciera. En plan rítmico, ¿no? Pero... Parece que... Parece que no. Quiero registrar a un caballo, amigo. Solo... Será un momentín. Tengo a este que tiene fuerza, velocidad, resistencia. Pues... Pues este. Gracias por confiar con nosotros. Hay que pagar una pequeña tasa de 20 rupias para cubrir los costes de mantenimiento de los caballos. Espero que sea solamente... Pero a cambio, regalamos a nuestros clientes una silla y una brida. Con el diseño del gremio. Vale, sí. O sea, que es obligatorio. Estupendo. Muchas gracias. Ahora que este caballo te pertenece debes ponerle un nombre. Flamenquín. Le voy a llamar, tío. Es lo primero que he pensado. Vale. Ve cómo es las mayúsculas. La ve cuál es, tío. La de abajo, vale. ¡No! Ponle un buen nombre. Sí, sí, sí. Flamenquín. El caballo más paquetín. Flamen... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurrió? Y yo me cago en todos los cagables con las malditas letras desde la... Ah, tío. ¿Por qué no podían poner letras normales? Me cago en panini, chaval. Me cago en panini. Flamenquín. Es que pierdo... Tranquilo, ¿vale? Flamen... Flamen... Flamenquínig. ¿Por qué? Ah, que no me deja. Me cago en... Flamenquín. Pues ya está, Flamenquín. Quería ponerle una G, pero no. No, hombre. Con man de nueve... Es que me cago en... Todo lo que hable, tío. Si me llamo Sigismundo, tercero, ¿qué? Bueno, tercero no. Tercero sobra. Sigismundo. No sé si tiene man de nueve, pero... Tío. Flamenquín. Ya está. ¿Le pongo Flamenquín? Sí. Pues ya está registrado. ¿Quieres llevarlo contigo? Sí. Estupendo. Hasta la próxima. Ah, por cierto. Si pierdes vista a tu caballo, siempre puedes silbar para llevarlo. Y que acuda a tu lado rápidamente. Y es ese botón de ahí. Ok. Solo ten en cuenta que no te oirá... Si está muy lejos. No me jodas, tío. Debería aparecer en cualquier momento, ¿no? Digo yo, ¿eh? Llámame loco. En fin. Como mola. Fijaos como van apareciendo algunas cosillas. ¿Qué pasa si lo hago otra vez? Que tenemos hasta tres, ¿no? Supongo. Puente de cacarico. Porque nos lleva al pueblecito. Pues lo del caballo mola bastante, ¿eh? Madre mía, chaval. Es una diferencia que entre ir andando... Y pillar el caballito... Lo que pasa es que el caballo algunas veces como que se vuelve loco. Ahí, ¿qué tenemos, tú? Una cabra. Vale, frenar. Se frena así. L para acariciar. Y... Supongo. Ok. Bulbo... Robusto. Zeta robusta. Ok. Pues vámonos, que nos vamos. Que ya pronto llegamos. Estamos nada. ¿Eso qué es? ¿Quién eres tú, señor árbol? ¡Córchaliz! ¿Tú? Ah, ah. Este es Obad. Te veo perfectamente. No veo nada. No me acuerdo si... Creo que lo viste en el primer capítulo, ¿no? Que podíamos cambiarle unas cosas y demás. Te veo perfectamente. Cáscaras. Casi se me cae la hoja de la emoción. Verás. Han pasado 100 años desde la última vez que alguien pudo verme. Mi nombre es Obad. Man, váyate. La necesito ayuda. Pero como nadie podía verme... Estaba aquí echando raíces. Y tanto. Si no tienes prisa, te lo contaré todo. Venga, ¿por qué no? Cuéntamelo todo. Esos monstruillos de ahí... Han quitado mis preciadas maracas. Ay, qué corcho. Son los bichejos que se esconden tras aquellas rocas. Y sin ellas no soy capaz de utilizar mis poderes. Corcho. Ayúdame a recuperar mis maracas, por favor. Bueno, pues vamos a por ello, gente. Las maracas de Obad. El árbol. Me cago, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos a relajarnos un poquito. Vamos a comer. Y eso, ¿no? Es verdad, es verdad que... Esta arma hace que no pueda... Si es que soy lamentable, gente. Si es que soy lamentable. Soy... El del palo es el cabrón. Vale, bien. Menos mal. Toma, asqueroso. Con el palito. Vale, y ya pillamos eso. Estupendo. Vale. Maracas, tío. Vas, bien. Pues conseguido, ¿vale? Y supongo que... Si yo... Esto está medio muerto ya. Si yo hago esto... Ahí está. Puedo conseguir algunas cosillas también. Que siempre está... Está guay. Además, que la manzana al final me cura lo suyo también, ¿eh? Mira, ahí hay una chiquilla. Vale, vamos a hablar con el pringado este. ¡Carchalix! Pero si son mis maracas, dame las a hacer el favor. Toma, anda, pringado. Señor arbolillo. Me invade un placentero gozo. Ha sido muy amable. Quizás podría ayudarme un poquitín más. Ojo. Verán, las semillas que tenían dentro de las maracas han desaparecido y sin ellas el sonido ya no será el mismo. Si tuviera al menos una semilla de colo, ojito, podría cantar, bailar y usar mis poderes en forma de agradecimiento. Con mis poderes podría, por ejemplo, ampliar tu alforja. La verdad es que fueron las criaturas del bosque las que consiguieron la semilla de colo que había en las maracas. Salí tras ellas para recuperarlas, pero me topé con el hueso monstruillo y, bueno, ya sabes, el resto. Ese aroma inconfundible. ¿Cuál es la semilla de colo? ¿Tú has encontrado alguna criatura del bosque? ¿No es así? Con que me des una semillita podría ampliar tu alforja. Será mi forma de darte las gracias. Bueno, vale. Del tirón, ¿no? O sea... Cáscaras, qué alegría. Dime entonces, ¿qué parte de tu alforja quieres que expanda? Los arcos y las flechas, la de escudo, la de las armas, ¿no? Supongo. Escudos aguantan bastante. Arcos y flechas. Hombre, tener más flechas, pues también está bien, ¿no? Pero vamos a quedarnos con la de las armas. Así me gusta, con decisión. Baila conmigo, no te quedes atrás. Prepárate. Verás, ¿qué hace, qué hace, qué hace? ¿Tengo que hacer algo? Madre mía, pero está todo motivado. Vale. Chirichuruchirubá. Pues ya está, gente. Corchines, ¿lo ves? Ya puedes llevar más armitas. Eh, sigo oliendo semillas y colof. ¿Aún te queda alguna? ¿Quieres que amplíe tu parte de las alforjas? Sí, los arcos y las flechas, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, me gusta. Con decisión, baila conmigo, no te quedes atrás. Me cago en panini, chaval. Se te va la olla, ¿no? Es una locura. Es una locura. Chirichuruchirubá. Madre mía. Nueces y bellotas. ¿Lo ves? Ya puedes llevar más arcos y flechas cáscaras. ¿Has visto qué hora es? Debo regresar antes de que el abuelo se ponga hecho una furia. Ay, corcho, disculpa, debo irme. Pero a ver, ¿cómo que el abuelo? No decía que a ti nadie te veía. Pero siempre puedes visitarme en el bosque de colof. Si quieres darme una semilla de colof. Ok. Las máscaras de Obad. Conseguida. Vale, aquí había una chiquilla. Mira, sigue ahí. Como que no han dado, ¿no? Como que no pasa el tiempo. Hmm. Laborie. Uy, perdona. Estaba embobada soñando despierta. Y ni me había fijado que andabas por aquí. Eh, que... ¿En qué estaba pensando? En rubies y zafira, obviamente. Esas gemas de particular se pueden vender a precios de los más abultados. Si andas corto de rubia y tienes alguna de esas bellezas, te puedes hacer de oro en un periquete. Ah, lo siento. En cuanto me lanzo a hablar de piedras preciosas, no paro. Vale, pero me interesaría un pico o algo, ¿no? Por lo que se pagan precios que son muy interesantes. ¿Y para qué los quieres si no, no? Vale, y no me das... Bueno, pues ya lo conseguiremos. Es que estoy viendo aquí algunas piedras que se pueden como picar y demás. Y eso. Pero bueno, más adelante, ¿no? Supongo. Llevamos ya casi 40 minutillos. O sea, en nada lo dejamos, gente. En nada lo dejamos. ¿Lo ves? Esta es una de las piedras. Vámonos. El control del caballo es un poco ñé. La verdad, todo hay que decirlo. Porque como que no va muy bien. Pero supongo que será porque este caballo es una mierda. Intuyo. Porque lo de girar. Es que lo de girar y demás. Madre mía, caballito. Madre mía, caballito. Se ha detectado un santuario cerca. Mola. Vale, estamos llegando ya a la aldea Cacarico. Me cago en los nombres. Aldea Cacarico, gente. Vale, aquí vemos unas niñas y demás. Vamos a salir de aquí. Ah, no, una abuela, ¿no? Hola. Ah, vaya un viajero. Ay, tengo las piernas entumecidas. No siento las piernas. Ah, no, sí, sí, que las siento. Me amos. Siento mucho estar tan poco presentable. Y dime, viajero. ¿De dónde has sacado el artefacto que llevas a la cintura? Pues verás, es una historia muy larga. Bla, bla, bla. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Y así es como surgió todo. Comprendo. La pedida de la chica que tienes ahí. Prueba que eres el elegido. Aunque. A día de hoy, pocos quedan que recuerden la profecía. Haciendo el gilipollas, sí, me he entrado todo. Los Sheikas llevamos poco tiempo esperándote. Mucho, perdón. ¿Por qué le he ido poco? Mucho tiempo esperándote. Te debes ir cuanto antes a hablar con Impa, nuestra líder. ¿Dónde está? Pues al fondo, a la izquierda. En cualquier cachón, el mero hecho de conocerte hace que merezca la pena. A ver, alcanza la unidad. Madre mía, qué elogio, ¿no, gente? Vale, ¿dónde está el santuario ese? Está por aquí. Igual está en la montañita, gente. Vale, por aquí tenemos más zonas y demás. Podemos abrir esto. No sé si podemos conseguir rupias. Vale, el juego, ¿no? Supuestamente. Si no me equivoco. A ver, es que no he jugado a los anteriores celdas, como ya sabéis. Pero me parece que en los anteriores celdas había unos jarrones en los cuales los destrozaba y te daban rupias. ¿Vale? Es lo que yo creo. No estoy del todo seguro, pero me parece que sí. ¿Eh? ¿Eh? En la aldea no se ven jovenzuelos como tú, muy a menudo. ¿Eh? No será uno de esos del Clan Giga, ¿verdad? Perdonad que se me abro la boca y que... Pues que, en serio, no sé qué me pasa hoy. El capítulo anterior, o sea, estoy continuando por donde lo dejé el capítulo anterior. O sea, sigo grabándolo y tengo un sueño que flipo. Me acabo de despertar, como digo, y no sé por qué. Tengo sueñecillo. Pero bueno, estaba de broma. Tenías una expresión tan seria que no pude resistir la tentación de tomarte el pelo. Aquellos que decidieron currar lealtad a Ganon son miembros del conocido como Clan Giga. Amigo mío, no suelen andarse con miramientos con todo aquel que plante cara a Ganon. Todo apunta que vuelven a estar enactivos desde el gran terremoto que se produjo el otro día. Aunque en realidad no creo que seas tú uno de esos del Clan Giga. Hasta ahí llego. Espero no haberte ofendido. Quédate esto para compensar las molestias. Eres tontísimo. Calabaza robusta. Vale, no solo me voy a quedar con esta, sino que me voy a pillar todas las demás. Las cultivo con todo mi amor. Por eso estaba tan sabrosa. Bueno, pero no me da mucha... Ah, que me cuesta veinte. Los cojones. Los cojones, amigo. Te voy a pagar veinte rupias. Vale. Mira, aquí hay botijos de estos. Vale, pero no hay rupias ni nada. Intuyo que aquí no hay nada de valor. Y por aquí, ¿cómo va esto? Rapa, ropa. Ojito. No encontrarás una tienda más alegre y más abierta que moda del cuadrado o algo así. Vaya, ese pelo y esas orejas eres totalmente mi tipo. Madre mía. Pues tú no lo eres para mí. Y encima llevas una piedra seca. Un momento. No es posible. ¿Una piedra seca? Pensaba que un artefacto tan chulo como es... Como es y solo estaba al alcance de aquellos verdaderamente importantes. O sea que me está llamando y no soy importante. No sé qué rollo vas, pero creo que eres más importante de lo que pareces a simple vista. Ok. La sastrería moda al cuadrado. Está aquí mismo. Abrimos todos los días. Vale. ¿Entramos o qué? Vale, sí, entramos. Madre mía, tú. Buenas. Los cotilleos de Mirene. Los cotilleos de Mirene. Primera entrega, leer. Aquí está Mirene. Está para contaros los rumores más suculentos del momento. Hoy os quiero hablar de un lugar que seguro interesará a todos los solteros y solteras. El estanque de los enamorados. Enamorados. Cuenta la leyenda que allí es posible encontrar a tu media naranja. ¿Será verdad? Pues seguramente, ¿no? Porque si todos los pringados que van para allá, bueno, pringados, ya sabéis, desafortunados en el amor, que creen que están buscando pareja y demás, van allí, pues obviamente se encuentran, ¿no? Desde luego que es una parada obligatoria para todos aquellos que estemos deseosos de encontrar a ese alguien especial. Interés más seis estrellas, ¿no? Cinco estrellas, sí, cinco estrellas. Que es que había muchas. Vale, hablar. Bienvenido a las estrellas, moda al cuadrado. Tenemos a la venta exclusiva prenda de la colección Dania. La túnica de sigilo que ves ahí es mi recomendación especial. Pero si lo que te interesa es vender, solo tienes que avisarme. ¿Qué quieres vender? Vale, esto me da... Mira, todos me venden lo mismo, ¿no? O sea, esto me va a ser y el otro. Así que eso está guay que me vendan lo mismo. O sea, que me vendan por el mismo valor, me refiero, ¿vale? Mira, esto me dan cinco, pero me lo cobran por veinte. O sea, cuatro veces menos. Vale. Aquí tengo atuendos, como este, por ejemplo, que es una basurilla. Y le disparo, no lo vendas, que es la del principio, no sé qué. A la basura. Por esto, puedo darte quince ruptas y trato, sí. Hombre, prefiero la del frío, ¿no? La aldea es tan pequeña que no suelo tener la oportunidad de ver cosas del exterior. Pásate a verme cuando quieras liberarte de alguna cosa. ¿Qué ocurre? ¿Necesita algo más? Venga, colección Dania. Se llama así porque se compone de prendas que yo misma... Vale, ok, ok, todo calidad. Fíjate bien, ¿qué ocurre? ¿Necesita algo más? Y quiero... Quiero comprarte algo, pero ¿cómo te compro algo? Supongo que me tengo que acercar aquí. Túnica Iliana. Ojito, ojito con el dinerito. 120 cuesta, prenda común, popular, de todo hirule. Me da de 1 a 3. Su tejido resistente y ligero hace que resulte muy fácil moverse con ella puesta. No quiero comprar de momento. ¿Y esto? Pantadón Iliana. Un pantalón se quemaría falta, la verdad. 90, 120 y 60. 1, 3. 1, 3. Y 1 y 0, 3, ¿no? Porque tengo 0. Ah, que es una chulada. Se trata de una edición limitada, exclusiva de nuestro establecimiento. Cuando te pongas eso, tus pisadas apenas sonarán. Te vendrá de perlas para cazar o para otras cosas. Vale. Lo malo es que te dejará la defensa por los suelos. Vale, interesantísimo. La defensa... Vale, 1 pasa a 2. Y sigilo. O sea, que la defensa tampoco está mal porque tengo más defensa que esto, ¿eh? Así que, ojito. Por eso, mola bastante el trap. 700. Están loquísimas. No lo iba a comprar. Pero ya, teniendo en cuenta que son 700, me parece una locura. Creo que debería comprarme esto por el simple hecho de que está... Coño, queda de 1 a 3. Y que de precio está mucho mejor. Y creo que tardaremos bastante en encontrar otro sitio. Tío, intuyo que ganaremos más dinero fácilmente, ¿no? Intuyo, ¿vale, gente? Intuyo. Vale, me queda 125. Voy a pillarme esto también. Sí. Vale. Y me quedan 65. Creo que me podré hacer con los pantalones también, gente. Así que, venga. Puede estar 90. Vamos a intentar vender. Pero de antes, hasta luego. Vamos a hacer lo siguiente, que es colocarnos esto. Equipar. Placa. Equipar. Placa. Claro, si vendo esto... Claro, pero para el frío... Fijaos. Para el frío nos viene esto de perla. Así que esto no lo voy a vender porque, fijaos... Vale. 7, baja 5. Baja 5. De resistencia y tal. Pero tiene resistencia al frío, es lo bueno, ¿vale? Te hace más daño, pero eso. Luego tengo el pantalón este, que es un poquito truño. Vale, pues me interesaría vender el pantalón por 65. Serían 25, ¿no? Si no me equivoco. No sé si lo podré vender, ¿eh? Me dan 15. Necesito 10 y más. Me necesito 10 y más. Vale, un momentito. Hasta luego. Le voy a ver... ¿Cómo mola, tío, Link? Vale. Ocul, quitar. Vale, ok. Y aquí, ahora sí, podemos venderle esto. Sí. 80, vale. Nos faltan otros 15. Da gusto hacer negocios. Fijaos cómo estoy. Ahora estoy en... Mierda. Vale, sí. Quiero venderte algo más. ¿Qué le vendo? ¿Qué le vendo? Materiales. Y esto es comidita. 12. Y esto es 10. Pero esto creo que puede ser interesante, ¿no? Dura dos minutillos. Calabaza y tal. 8. Como veis, carne de casa. Tengo 2. Y me dan 8. Por no cocinarla. En cambio aquí. Me dan 12. ¿Y qué cantidad? Pues voy a vender 2. Sí. Sí. Y ya está. Ya tengo dinerito. Vale. Ya está. Y ya estaría, gente. Madre mía. Así también estoy súper elegante de la muerte. Vale. Pues vamos a comprarlo. Y ahora sí que sí. Es exactamente igual, ¿no? O sea... A ver, hemos mejorado de... De armadura y todo el rollo, ¿no? Supongo. Pero no sé por qué me da un poco de mal rollo. Pero sí, supongo que era mejor. Esto es 3. Y el otro que era 1 o 2, ¿no? Como mucho. Este es 1. Sí. El otro sería 2. Imagino. Así que está bien. En fin. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre. Es bastante bonito. En el capítulo que viene llegaremos a esa zona. Y lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Buah, tío! ¡Cómo ha molado esto!